Luego de que las autoridades buscaran durante tres días a la pequeña María Ángel Molina, la menor de apenas cuatro años fue encontrada sin vida tras ser raptada por un hombre en el departamento de Caldas. El cuerpo de la pequeña fue encontrado en el río Arma entre Caldas y Antioquia. Así lo confirmó el secretario de gobierno de Caldas, John Jairo Castaño. Hemos encontrado el cuerpo sin vida de la menor. Se encontró gracias a un dron que mostró la presencia de algunos animales en el sitio, reveló el funcionario. Castaño extendió su solidaridad para la familia de la niña, quien había sido raptada junto a su hermana de 18 meses por un sujeto identificado como Juan Carlos Galvis, de 21 años de edad. Galvis fue detenido y la bebé fue recuperada y devuelta a su familia. El hombre tuvo audiencia y legalización de captura en la que aceptó cargos por secuestro y tentativa de homicidio. Además, la fiscalía lo acusó del delito de desaparición forzada, pero negó ese cargo. Autoridades no revelaron si el cuerpo de la menor tenía signos de tortura o abuso, y de momento se desconoce si cayó al río o fue arrojada por su captor. En la tarde de este martes, organismos de socorro habían encontrado los zapatos y prendas de vestir de la pequeña María Ángel al borde del río Armas, entre Aguadas Caldas y Abejorral, Antioquia, según confirmó una tía de la menor. Tras ese hallazgo, autoridades enfocaron la búsqueda en el afluente, pero no descartaron otras hipótesis, por lo que entre la gobernación de Caldas y la alcaldía de Aguadas, se había ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien facilitara cualquier información que permitiera dar con el paradero de la niña, dado que tras la captura de su confeso secuestrador, el hombre no facilitó mayor información.